Una de las situaciones más complicadas a las que se enfrenta una persona con enfermedad mental es la crianza de los hijos. Por eso la Fundación Manantial ofrece su apoyo a las familias para que tengan una buena calidad de vida en el programa Casa Verde. La Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja principalmente en la atención integral de las personas que tienen problemas de salud mental. Y lo hacemos trabajando en su recuperación, también tutelando a aquellas personas que necesitan los mayores apoyos, creando empleo y facilitando procesos de reincorporación social en el ámbito penitenciario. Casa Verde es un proyecto pensado para la prevención de hijos de personas con enfermedad mental o inestabilidad emocional. Casa Verde tiene un objetivo principal, que es colocarse allí donde una mamá nos necesita. Se vio que las mujeres con enfermedad mental que atendíamos en la Fundación también tienen niños, como el resto de las mujeres, y necesitábamos de un proyecto con unas actuaciones específicas para apoyarlo, para evitar que pierdan la custodia, que en muchos casos es lo que ocurría, y para garantizar que ese clima, ese ambiente y ese espacio entre la madre y el hijo sea lo más seguro posible. Si supongamos una mamá con un niño de tres años, a lo mejor ella acude al centro una vez por semana a ver, mientras la mamá vea al psicólogo de adultos, el psicólogo infantil vea al niño. Si en este momento de crisis la mamá no tiene empleo, pues podría tener una orientación laboral. También tenemos un teléfono de urgencias 24 horas, porque claro, si realmente pretendemos ser útiles y apoyar a las mamás allá donde nos necesitan, no podemos estar en un horario de oficina, ni podemos estar sentados en un despacho. Uno de los mayores retos de organizaciones como Manantial es luchar contra el estigma social y el desconocimiento que planea sobre las personas con enfermedad mental. Las personas que tienen una enfermedad mental tienen un doble sufrimiento, el que le provoca en muchos casos la propia sintomatología de su enfermedad mental y algo que en muchos casos es todavía más doloroso, que es el rechazo y el estigma a los que se ven sometidos por la sociedad. Trabajamos siempre, tanto desde Casa Verde como desde cualquier proyecto, el tema del estigma porque es un tema absolutamente esencial para que una persona se sienta persona, en definitiva. ¡Gracias!